Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Gaby. Hoy les voy a preparar un pan de guineo o banano. Banana, como les digan en otros lugares. En República Dominicana le decimos guineo. Así que... ¡Mami! Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Gaby. Hoy les voy a preparar una receta de pan de guineo o banano o banana, como les quieran decir en otros lugares. Y pues, después de haber visto el video, si les gusta, dejen un comentario, suscríbanse, denle like y díganme a ver si ustedes la hicieron la receta, si la probaron, a ver si les gustó, no sé. Es bastante fácil de hacer, ¿ok? Así que espero que les guste. Disfruten. Besitos. Bye. Cuídense. Bueno, para mi receta voy a necesitar sal, bicarbonato, bicarbonato de sodio, en español se dice así, mantequilla, huevos, azúcar y este polvito que no sé cómo se llama en español. Y es pudra pot. Bueno, en inglés es Magic Baking Powder, pero no sé, no tengo idea. Es como un polvito así. Creo que es como para darle volumen a los pasteles, a los bizcochos, cosas así. No se le echa mucho porque de verdad, de verdad, bastante volumen. Leche. Y aquí, lo más importante, los guineos. Porque esta receta es, como lo dije antes, es un pan de guineo. Y aquí les quiero mostrar, no, 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 están dañados. Estaban congelados porque ya cada guineo se está poniendo así, ya madurito y ya que se está poniendo así como morenillo y todo. Pues yo siempre los pongo en la nevera, bueno, para no botarlos y obviamente que, bueno, no sé si hay personas que se lo comen así, pero yo no me lo como así, así que los pongo en el congelador. Y se ponen duritos y ya los saqué para que se, ya se que, que se descongelen y pues así no se dañan y pues uno economiza, ¿no? Y harina. Obviamente esta no es la harina que yo necesito porque esta es para hacer panqueques. Pero aquí atrás, pues dice que se pueden hacer varias recetas con esto. Así que voy a utilizar esta porque la harina que necesito en este momento, pues no la tengo. Así que voy a utilizar esta. Y bueno, pues vamos a ver cómo me sale la receta. Así que voy a mezclar todos los ingredientes y bueno, eso les muestro. Miren, ya después que peguen el guineo, pues ya está así. Y pues sí se ve bastante jarradito, pero les aseguro que sabe muy rico. Así que si quieren, pues hagan la receta antes de que se ponga oscuro así, para que la banana no les salga tan rarita, no parezca un gusano. Y pues ahí se lo echan. En mi receta dice dos guineos, pero yo les voy a echar tres porque ya, como ven, este estaba chiquitito. De verdad que parecen gusanos, ¿verdad? Bueno, pues voy a abrir este y pues ya van a ver. Bueno, pues tomé otro de mi congelador porque el que acabé de abrir estaba demasiado, pero demasiado oscuro. Así que de verdad les aconsejo que hagan la receta cuando el guineo pues no está tan oscuro. Para que no les salga como... Bueno, yo diría dañado, no sé, no sé ustedes, pero yo diría dañado. Así que... Miren, este guineo está normal, ¿ven? Depende del guineo porque este está todo oscuro y el guineo pues está bien. Bueno, ya que tengo todo aquí, pues ahora voy a mezclar. Y lo voy a hacer con esto de... Que se utiliza para las papas, para hacer puré de papa. Miren, de verdad les aconsejo que utilicen una batidora eléctrica porque con esto es bastante difícil. Sí, así que utilicen una batidora eléctrica porque es mucho mejor, se los aseguro. Con esto dura demasiado tiempo. Bueno, ya que lo pusieron en su recipiente, miren como quedó. Ahora vamos a precalentar el horno. El horno 350, perdón. Bueno, como está ahí así que ya lo tengo, no tengo que... Cargar nada, solo comienzo y pues... Ahí esperamos que se caliente. Bueno, ya que el horno está 350, bien caliente. Ponemos nuestro pan de guineo y lo dejamos ahí por 50 minutos, más o menos. Ya pasaron 50 minutos, vamos a ver si está listo nuestro pan de guineo. Vamos a sacarlo. Para estar seguros si está o no, pues vamos a ponerle un cuchillo en el medio, a ver. Si sale mojado, quiere decir que no está. Así que vamos a dejarlo más tiempo. Yo lo voy a poner por 10 minutos más, a ver. Bueno, aquí vamos con el segundo intento. Parece que sí está listo esta vez. Así que voy a sacarlo del plato. Miren, ahora... Hay una cosa importante que yo olvidé. Fue ponerle... ¿Saben el spray este para que no se pegue nada? Pero, bueno, afortunadamente el mío no se pegó tanto. Así que miren, lo quitan así cuidadosamente. Ya yo lo hice todo, para que sea más fácil. Así que ustedes lo van a quitar cuidadosamente. Y por todos los lados. No vaya así, porque así obviamente se va a dañar la forma del pastel y se va a romper y todo. Pero van tranquilamente así lo quitan. Después que terminen, pues esto ya está... Bueno, todavía está caliente, así que... Aquí lo tienen. Pastelito. Bueno, pastel. Desde ahorita estoy diciendo pastel, pero en realidad es un pan de guineo. ¡Qué pastel, pan de guineo! ¡Gracias! 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 Se ve delicioso Está riquísimo De verdad De verdad que deben De intentarlo Porque es sabroso De verdad que deben De verdad que deben De verdad que deben